¡Ay, qué laureles tan belles, qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida. Alza los ojos al verme, si no estás comprometida. Eres mata de algodón, que vives en el capullón. ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! Te verá mi corazón, enredado con el tuyo. Hoy es rosa de Castilla, que sólo en mayo se ve. Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé. Si tienes bien, te lo evite, mejor me separaré. Por ahí va la despedida, chinita por tus errores. La petición de los hombres, son las benditas mujeres. Y aquí termino cantando los versos de los laureles.